Kia Picanto 2024 se anticipa un importante cambio de imagen. El carro más pequeño de la marca coreana se aproxima a una nueva generación y gracias a unas imágenes que se filtraron se conoce que recibirá una renovación total en estética para pegarse al nuevo ADN de Kia. El Kia Picanto lleva 6 años luciendo su tercera generación, por lo que al parecer le llegó la hora de estrenar una nueva familia. En esa línea y gracias a unas imágenes oficiales que filtraron medios asiáticos, se adelantó el aspecto que tendrá el carro más pequeño de la firma para su edición 2024. Este cambio estético se inspira en los vehículos eléctricos y el nuevo lenguaje y diseño de Kia, que ya se ve en su camioneta Sportage y en los ecológicos Niro y EB9, que se anticiparon por unas fotos oficiales que aparecieron en varios medios coreanos. Las imágenes revelan la edición deportiva GT-Line del Kia Picanto, que recibe una renovación total en el frente, con líneas cuadradas para los Bumperes, un capo más elevado, entrada de 3 niveles con un falso difusión inferior y unas nuevas luces de 3 grupos ópticos verticales con ledes para el día. En la parte trasera lo más llamativo es el Bumper que integra un pronunciado difusor, stops de nuevo diseño y conectados por barras en ledes a lo lancho del carro, una quinta puerta de nueva presentación. Una imagen de la cabina revela también el nuevo tablero de instrumentos digital de gran tamaño y una gran pantalla de infoentretenimiento, así como una disposición deportiva para los asientos que seguramente pertenece a la línea GT de Picanto. Se espera que estos cambios se apliquen para todas las versiones de los Kia Picanto que se vendan en el mundo y falta saber si la renovación obedece un cambio generacional o será el segundo facelift que recibe la tercera generación después del primero que se vio en 2020. Por ahora se desconoce también si habrá algún cambio en los actores trenes motores del Kia Picanto que en su base tienen el motor 1.0 litros con 66 caballos de potencia o el de 1.25 litros con 83 caballos de puro poder. En otros países se vende con el motor 1.0 litros turbo cargado que da hasta 99 caballos de fuerza